Hoy es la fiesta de la Virgen del Carmen y me acompaña Iker, un gran futbolista, un gran futbolista que además el sábado pasado hizo su primera comunión y como es la Virgen del Carmen, hoy le hemos impuesto el escapulario del Carmen ¿Dónde lo llevas? Allí, la imagen de la Virgen del Carmen Y detrás tenemos a Jesús Detrás está Jesús y delante la Virgen del Carmen Pues eso que te hemos puesto es el escapulario de la Virgen del Carmen que dice que cuando uno lo usa, la Virgen tiene especial misericordia de él y el día de cuando fallece, lo saca pronto de purgatorio, lo más tarde, el sábado que viene Pero tiene truco, porque tiene que cumplir tres condiciones Una, procurar no pecar O sea, que tienes que obedecer, portarte bien, etc. ¿Vale? Segunda, vivir una vida limpia Se está mal de que no hacer marranadas ni cosas sucias que no se deben hacer ¿Vale? Y los mayores ya me entenderán Y tercero, rezar todos los días El oficio divino o el oficio parvo o tres Avemarías Por lo tanto, todas las noches tienes que rezar tres Avemarías Yo por las noches rezo el rosario ¿Qué rezas por la noche? El rosario Bueno, pues aparte del rosario, cuando tú te vayas a la cama tú solito Rezas antes de acostarte tres Avemarías Tres Avemarías es una, dos y tres ¿Vale? Y pedirle a la Virgen que te ayude a ser buen cristiano ¿Vale? Por otra parte, Iker, el gran campeón Iker, el gran campeón, es hijo de colombiana Y valenciano Y como en Colombia hoy es un día muy grande Tiene el honor de poder celebrar la Primera Comunión Unos pocos días antes Y el día de la Virgen del Carmen Recibir el escapulario con el propósito De portarse bien Y de rezar las tres Avemarías ¿Vale? ¿De acuerdo? Saluda a todos, a la afición Un saludo, muchas gracias y adiós Salud